Este programa es familiar con quienes en las de sexo y violencia debe ser visto en compañía de adultos. Múltiples versiones se han generado luego de la masacre que ocasionó la muerte de varios campesinos en Tumaco. Hay contradicciones sobre quienes participaron en la acción que cobró la vida de seis labriegos. Las Farc y el gobierno se enfrentan en acusar a un hombre que califican como líder de la disidencia. Aquí les tenemos el informe. Así se vivieron los momentos tras la masacre en zona rural de Tumaco, que habría dejado al menos seis campesinos muertos en manifestaciones en contra de la erradicación de cultivos ilícitos. El gobierno responsabilizó por el hecho a disidencias de las Farc, en cabeza de alias Guacho. Y en ese sentido quiero manifestarles que Walter Patricio Arizala, que se llama ese individuo, nuevamente lo revisamos ayer como un objetivo de alto valor, porque como se sabe el gobierno ofrece 150 millones de recompensa por él. Alias Fabián Guerrillero del Frente Oliver Sinisterra, que opera en el lugar, desligó a su grupo de esta acción, alegando que no lanzaron tatucos contra la fuerza pública ni contra la población civil. No lanzamos cilindros contra la policía ni la comunidad. ¿Dónde está el cráter? Las pruebas que dicen que hemos lanzado cilindros. Todos los medios dicen que fueron avaliados. ¿Dónde están las esquirlas que demuestran que fueron cilindros que hemos lanzado? Iván Márquez, ex jefe de ese grupo ilegal, afirmó que alias Guacho, a quien se responsabiliza por la masacre, no pertenece a las disidencias y que por el contrario es miembro de un grupo paramilitar. Alias Guacho no pertenece a ningún grupo disidente. Lo primero. Y sí a un grupo paramilitar. Este personaje fue utilizado como pretexto para justificar esa horrible masacre. Guacho habría sido registrado por las FARC en su listado, si habría estado en la zona de concentración de Tumaco. Esta información contradice las declaraciones de Márquez y de la Oficina del Alto Comisionado de la Paz, que exponen lo contrario. Este programa es familiar con que escenas de sexo y violencia debe ser visto en compañía de adultos. ¡Gracias!